Tan corto el amor y tan largo el olvido, una frase célebra del poeta y escritor Pablo Neruda, que nos refleja lo frágil que es este sentimiento. Uno de los rubros donde estadísticamente se puede confirmar esta situación son los divorcios. De acuerdo a los registros administrativos de los juzgados de lo familiar mixto y civiles, así como las oficialías del registro civil en México, durante el 2022 se registraron 166.766 divorcios, un incremento del 11.4% con respecto al 2021. En los últimos 10 años, el número de divorcios registrados ha aumentado 68%, pasando de 99.000 divorcios en el 2012 a 166.000 en las actualizaciones más recientes del Instituto Nacional de Estadística Enquejografía, considerando el confinamiento derivado de la pandemia como un factor detonante del incremento en el 2021 y 2022. Y pues esta contingencia los usos están todo el día juntos y pues la esposa tiene que aguantar al esposo y el esposo tiene que aguantar a la esposa y ahí es donde ya no pueden congeniar y precisamente creo que por eso han aumentado los trámites de divorcios. Los datos refieren que de cada 100 matrimonios efectuados, 33 de ellos ponen fin a su matrimonio con el divorcio. Tan solo en el 2022, 507.000 matrimonios se efectuaron, pero en ese mismo año, como ya se ha señalado, 166.000 decidieron separarse. De total de divorcios en dicho periodo, el 46.1% duró entre 6 y 20 años, el 18.7% tuvo una duración legal entre 1 y 5 años y el 1.5% de los casos la duración fue menor a un año. Aunque Oaxaca a nivel nacional registra una tasa de divorcio baja de manera local, el número de los mismos se ha triplicado en los últimos 10 años, pasando de 782 a 2.599 en un año, dando cuenta de la crisis que viven las uniones matrimoniales. Aquí en Salinas Cruz llevamos un 70% aumentado de los divorcios. A comparación de otros años, pues eran menos. Pero en este año que pasó y hasta ahorita, pues lleva un 70% de los divorcios.